En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los recintos de vuestras cobayas, así que si te interesa, quédate para verlo. Hola a todos, saludos cuy cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Antes que nada, si te gustan los vídeos sobre cobayas, dale like a este vídeo y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos que vayamos a estar haciendo sobre estos animalitos. Te recomendamos también activar la campanita de notificaciones, ya que YouTube, como ya os decimos, notifica muy mal últimamente. De este modo estaréis apoyando el canal y animándonos a seguir creando más contenido. Hace unos días os pedimos, tanto por nuestras redes sociales como por la pestañita de comunidad de YouTube, que nos enviaseis fotos de los recintos de vuestras cobayas para reaccionar a ellos, que es un vídeo que nos habéis pedido desde hace un montón de tiempo. Y nos habéis enviado bastantes recintos y creo que al final vamos a reaccionar a más de los que teníamos pensado en un primer momento. Queremos decir que la idea de este vídeo no es escoger únicamente recintos grandes y super vistosos. Queríamos tener un poquito de todo, recintos pues que a lo mejor son un poco más mejorables, recintos que son a lo mejor apañados con materiales reciclados, y recintos que pues a lo mejor son más costosos, como puede ser uno del estilo del nuestro. La intención es ver ideas originales y aprender de todo tipo de ideas, no solamente de cosas compradas, sino también de cosas que la gente haya creado por su cuenta. Así que si aún estás planeando crear el recinto de tus cobayas, tal vez de aquí saques bastantes ideas interesantes. Bien, vamos con el primer recinto que es de Miguel Blázquez. Y la verdad es que este recinto es súper bonito, parece que lo tiene en su cuarto, porque veo a la izquierda sale como la cama, y me gustó mucho que está decorado de Halloween, más decorado que el nuestro, que únicamente tiene un par de cosillas por ahí de Halloween. No sé cuántas cobayas viven, veo una cobayita, a lo mejor hay otra más, pero está bastante espacioso. Es un recinto C y C de cuatro paneles por dos. El apaño de la tubería me parece una idea muy interesante, he visto bastante gente que la usa para hacerles túneles, y es un modo más accesible, tal vez si no tenéis tiendas que vendan productos para estos animalitos, de conseguir un túnel para ellos. Porque a las cobayas les encantan los túneles, les encantan los escondites madrigueras, las casetitas como esta que tienes, que veo que también te lo han mordido bastante, como la caseta de los míos, que han creado una nueva puerta en el lugar donde había una ventana. Y la hernera tiene es la misma hernera que la nuestra, es una muy buena hernera, nosotros estamos muy contentos con ella. Y no solo te quedas en el recinto en sí, sino que también tienes decoración de Halloween alrededor. Está súper currado, la verdad. Y creo que es un recinto muy original, aparte usas también mantitas para el suelo, lo cual es muy bueno para las patitas de las cobayas. El siguiente recinto es de Adriana Elena Lazar, que tiene un recinto para dos cobayas de tres meses. Primero de todo, me parece que los colores son adorables, al menos los que le tienes en este momento en el que le sacaste la foto. Está hecho con un tipo de paneles modulares, que son diferentes a estos, que son tipo reja. Estos son como una lámina, creo que de plástico. No sé si es que no le tienes base y la orina pasa al suelo, porque creo que lo que tienes abajo de todo es un escurreplatos. El escurreplatos, la idea es ponerlo sobre algo que sea absorbente, como pueden ser unos empapadores o un lecho como el de papel. Entonces no sé si tienes algo por debajo, pero como tienes parquet, yo creo que deberías poner algo si es que no lo tienes, porque si no, eso se va a dañar un montón. Creo que una idea que te podría venir muy bien para mejorar este recinto es ponerle por el medio cosillas, como por ejemplo túneles de tela o túneles de estos que son como de madera. Otra opción también es ponerle más eneras, o ponerle otra enera por el medio de este estilo. Y decir que el Eno S, la verdad es que no se ve muy bueno, ya sé que no es cosa del recinto, pero decírtelo ya que vemos la foto, porque se ve bastante seco y las hebras son muy cortitas. Entonces intenta buscar uno que tenga las hebras más largas, que sea más verdoso. Ella nos dijo, hablando en los directos y tal, que no tiene mucho espacio en casa, por una parte tiene niños pequeños, pero que intenta darles el máximo espacio posible. Este recinto, por ejemplo, para dos cobayas es muy pequeño, porque lo ideal es un mínimo de un metro cuadrado por cobaya, y especialmente si son cobayas muy territoriales, van a estar muy estresadas y es más factible que haya problemas, incluso peleas, que puedan poner en riesgo su salud y vida. Tiene su rinconcito para dormir, con su camita, con su casetita. Usas también mantitas para la base. Veo que le tienes como una especie de segunda mantita por encima de la polar, en la zona donde duermen, lo cual siempre viene bien. Son animalitos que donde más especiales van a hacer es donde comen Eno y donde duermen. Así que está muy bien ese refuerzo que le pones tanto en la enera como debajo de las camitas. El bebedero también es un muy buen bebedero, porque es un bebedero antigoteo y eso hace que no se encharque el suelo. Mariana Diana, desde Lima, Perú, nos manda el recinto de sus peques. Está muy espacioso, la verdad, se ve muy luminoso también el cuarto. No sé si es la luz natural o es la luz artificial. Y wow, está precioso el recinto, veo que le has apañado un montón de cosas. Me gusta que hayas indicado desde dónde envías la foto, porque así de ese modo la gente que vive en tu país, en tu región, pues podrá saber que hay opciones de conseguir estas cosillas. Está todo muy armónico los colores, beba azul, tema de mar. Si no me equivoco, lo que has usado para las eneras no son eneras como tal, sino que son estos accesorios que se venden para baños o cocinas, para colgar, que si las esponjas o cosas de baño. Y aparte lo has comprado en blanco que combina con los paneles. Se ven muy cómodas las almohaditas, no sé si las has hecho tú, pero se ven muy chulas, la verdad. Yo tal vez me plantearía darles un poco más de privacidad en la zona del fondo, donde está esa especie de arquito que ya se ha hecho creo con madera. Tal vez ponerles justo en esa zona una manta como tenía Natalia, para darles un poco más de intimidad. Se lo van a agradecer porque a ellos les gusta mucho tener ese rincón como de oscuridad, de estar ahí tranquilos y sentirse protegidos. Les tienes un montón de heno, lo cual es genial. Así que felicidades porque tienes un recinto súper chulo. Vamos con Lucía Menéndez, que nos envía... ¡Wow! Esto es más que un recinto, es un cuarto de cobayas. Son Peggy y Olivia, dos cobayitas. Es una CF que ¡Wow! Es súper grande también. Es de 5 por 2, si no me equivoco. Y luego arriba pues tiene un segundo piso que es pequeñito. Lo importante es siempre ponerles el primer piso grande y espacioso, porque es donde más tiempo van a pasar. Y conforme entran en edad, dejan de usar el segundo piso. Veo que usas pues manta polar, también en el suelo. Tienes este tipo de túnel que yo también quiero comprarles, porque me parece súper mono de madera, que es lo que mencionaba antes, que esto a las cobayas les suele chiflar, les encanta. Y aparte es de madera natural, ya hecho para animalitos y no es nada malo para ellos. Y tiene reforzada la zona de leno, con una especie de liners, que supongo que los has hecho tú o los has comprado, pero están muy monos. Y luego tiene su rincón de intimidad con una manta, que creo que es del Tiger, la manta polar de piñas. Ese tipo de escondites así, que son como tipo mosquitera, me suelen gustar bastante. La escobilla esta de mano, que yo tengo aquí la mía. Siempre hay que tenerla para barrer, las cajitas de las cobayas. Y sus cajitas de almacenaje, que me parece genial ese sistema de organización, porque así ya aprovechas el espacio para tenerlos, tanto a ellos como para guardar sus cositas. Y aquí viene el recinto, creo que son de patasita y vela. A mí personalmente me gusta mucho el color negro, porque es como que le da un tono elegante y sofisticado a los recintos. Tiene ahí su cartelito con los nombres de las dos coballitas. Y aquí vemos un ejemplo de cómo usar algo tipo esquinera, para ponerles las eneras, y que hagan de ese modo las necesidades justo en ese espacio. En lugar de poner lecho por todo el recinto, solamente ponemos lecho en ese espacio, y luego reforzamos las zonas donde duermen. Estás usando dos túneles de estos de maderita, que son los famosos túneles que les suelen gustar bastante a las coballitas. Se ve muy suave y muy cómodo el suelo. Y también las casetitas de madera están súper bonas. Y además tienes esas mantitas por encima, para proteger la casetita por si quieren subirse encima y estar ahí acostadas. Y decir que tus peques están adorables, de verdad son súper monos. Lola y Rita son dos coballitas desde Colombia, que nos mandan una foto de esos dos parques. Les tiene hasta lucecitas, tiene su panel de luces con los nombres, qué mono, está súper tierno. La decoración es muy mona, veo que les tienes también como una especie de túnel, y veo que también has apañado a la enera, si no me equivoco, con una especie de jaulita, de estas de decoración, que a veces se suelen usar para poner cosas dentro. El heno en la foto al menos se ve bastante seco, no sé si es impresión de la foto, puede serlo por la luz y tal, pero recuerda que el heno de las cobayas, lo ideal es que sea cuanto más verde, mejor, porque es más fresco y tiene más propiedades nutricionales. Y está hecho creo que también con paneles TIC, y luego no sé si tiene base, o si solamente le tienes como una especie de mantita, parece que solo le tienes la mantita, en cuyo caso no sé si te dañará el suelo, creo que es baldosa, parece baldosa, pero tened cuidado si no les ponéis una base como tal, porque la orina pasa y podéis manchar el suelo, y la orina al final daña maderas y demás. Tened cuidado también con ponerles cosas como, que parezcan plantas, como es el caso de esta especie de hiedra de plástico artificial, puede ser que les llamen la atención, porque piensen que es de verdad una planta que comer, y escalen por los paneles para alcanzarla. Y al menos los míos sí que llegan a poder alcanzar cosas que dejo en el borde superior de los paneles, así que ten cuidado por si acaso, tanto con eso como con las luces, porque pueden morderlas y eso es peligroso. Daniela nos envía las fotos de sus cobayos, y Chico y Naruto, desde Buenos Aires a Argentina. También es un recinto CIC, se ve muy espacioso, y también tiene sus cajitas de almacenaje por debajo, como vimos anteriormente en otra. Tiene sus túneles, creo que son túneles caseros, hechos así a mano. La rampa parece que está hecha con paneles doblados, reforza tanto los segundos pisos como las rampas, con bridas siempre, para evitar que se puedan caer. Las bridas hacen muchísimo. Y usas mantitas para la base, está muy chulo la verdad. Es muy bueno también que tengan una ventana cercana, porque así les entra luz solar, si queremos que les dé un poquito el sol, para que tengan su vitamina D. Pero recordad que si hace calor, y da el sol muy directo por la ventana, es mejor bajar la persiana, o correr las cortinas, para que no les dé el sol. Paulina Zapata, nos envía el recinto de sus cobayas, Braulio y Canlita, y sus hijos Benito y Braulio, que son adoptados, dice. No sé si es que están por separado, machos y hembras, pero bueno, en el caso de este recinto, se ve bastante pequeño para cobayas. Si viven ahí en tan poco espacio, la verdad es que no pueden casi moverse, y aparte son muchas cobayas para ese espacio. Creo que este tipo de recintos son los que suelen vender para conejeras, y cosas así, pero son muy pequeños, y son casi como cajas de almacenaje de animalitos. Y además si no separas machos y hembras, se van a estar reproduciendo continuamente, y eso es muy peligroso. Aparte de que pueden surgir conflictos por tan poco espacio. No sé si les tiene seno, pero recuerda que es importante que tengan heno, porque es la base de su alimentación. Así que tenemos ese consejo de intentar, si es posible, ampliar el recinto a uno más grande. Y si lo tienes en exterior, ten cuidado, porque al estar en exteriores, al final están más expuestos a cambios de temperaturas, a la humedad, a los insectos, y eso puede ser peligroso para su salud. Nosotros siempre recomendamos que las cobayas vivan en el interior, por eso. Judy tiene dos cobayas, una en un recinto y otra en otro, que se llaman Pam y Pipa. Están separadas todavía porque por lo visto Pam es nueva y aún está en el proceso de juntarlas. El recinto es muy parecido al nuestro, si no es el mismo. Tiene una decoración de Halloween que hizo a mano, se ve muy buena. Tiene pues una rampita, aunque creo que esas rampitas las cobayas no las suelen usar mucho, no sé, a lo mejor de pequeñitas sí. Yo no he tenido rampitas, he de decirlo. Tiene también sus cajitas, supongo que para poner en uno el heno y en el otro poner para que hagan sus necesidades. Pero recuerda que para enseñarles a usar una esquinera o un lugar donde quieres que hagan sus necesidades en concreto, lo ideal es poner el heno ahí, porque ahí es donde más van a hacer sus necesidades, donde está el heno. En este momento, al menos en el que tomaste la foto, no se les ve heno. Recuerda ponerle siempre mucho, mucho heno porque necesitan el heno. El suelo no sé exactamente de qué material es porque no se aprecia muy bien en las fotos. Y veo que has apañado bastantes cosas con cartón y tal. Recuerda que si es cartón que tiene tinta, no es muy bueno ponérselo porque puede tener químicos de la tinta y son malos para la salud de las cobayas. Lo ideal es que si usamos cartón, sea cartón que esté ya hecho para animalitos y te recomendaría que le comprases casetitas y túneles de maderita si es posible porque al final estos materiales creo que uno es plástico y tal y el plástico al final no es bueno que lo estén mordisqueando porque no deja de ser algo pues tóxico para el cuerpo. Pero el recinto sí está muy bien. Creo que te faltan conectores en el piso de arriba si no me equivoco. Si vives en España los conectores los puedes conseguir bastante económicos por Amazon. Lo digo porque a veces por el tema de no hacer una super compra en una tienda online para ahorrar dinero pues te conviene comprarlos en Amazon. Marifer desde Querétaro en México nos manda tacinto de Puki y Bruno. Dijo que les ha costado tenerlos como reyes en su palacio. Y veo que este es de madera creo que lo has hecho tú imagino pero está bastante interesante como lo tienes montadito. Tiene dos pisos tiene su rampita para que puedan subir aparte le pones en la rampita tela para que esté muy llenita también y está todo en color rosita le tienes su guirnalda su casetita de madera ahí al fondo creo con su almohadita también rosita todo super mono y también le tienes un tunelcito en la parte de arriba bueno le has apañado un montón de cosillas para que estén cómodas. Me pregunto qué le pones por debajo de las mantas para evitar que se dañe la maderita porque ese es el problema básicamente de los recintos de madera que la orina al final se absorbe con la madera y la madera se va dañando a la larga y veo que también por fuera le tienes cosillas para que salgan por el cuarto una zona de escondite con estas cosillas así rositas de tela para que se sientan como en su intimidad. Adriana nos envía un recinto que explica que hizo con materiales reciclados en su mayoría y son como una especie de cajetillas de estas de plástico de tipo de almacenaje y la verdad es que se ve bastante espacioso no sé qué medidas tendrá porque claro los paneles sé cuánto viven y puedo decir ah está bien de tamaño pero parece bastante espacioso así a simple vista y también creo que le tienes tela en la base si no me equivoco lo cual está muy guay pero veo que está bastante vacío o sea no sé si es que aún estabas por colocar las cosillas no veo que tengan como una zona bastante espaciosa donde acostarse que estén cómodos y demás creo que tienes como un barreño ahí al que le has hecho una entradilla para que puedan esconderse y está guay de escondite pero creo que le pondría una zona un poco más grande en era no veo que haya eno no sé si es que en este momento justo no le tenías eno pero recuerda ponerles mucho mucho eno porque es la base de su alimentación y tienen que tenerlo siempre las 24 horas también puedes ponerles pues algún túnel algún puentecillo de estos de madera para que se metan por dentro incluso hay gente que lo suele hacer con estos palitos de madera que suelen vender para manualidades que creo que es con lo que le hiciste la rampa o al menos da la impresión en la fotito Florencia Coronel nos escribe también desde Santa Fe Rosario Argentina tiene una coñita que se llama Irisca y pues está planeando adoptar otra más tiene una jaula que para que no se sientan cerradas la tiene abierta con su puentecito para que pueda salir y corretear por casa y ahí tienen como una casetita creo que de madera si no me equivoco con unas mantitas para que si quiere acostarse ahí se acueste una zona que creo que es para que se suba si quiere saltar o lo que sea creo que de espacio está guay porque si las tienes sueltas pues está muy bien que tengan su espacio aparte creo que tienes el calefactor el rayador ahí al fondo por si en invierno hace frío que esté cerca y no pase tanto frío veo que también hay luz natural lo cual es muy bueno por el tema de la vitamina D y le usas mantas en el suelo también muy bien para las patitas pero creo que te falta ponerle pues una nera consistente veo que lo que tienes a la derecha es como una caseta de cartón que has hecho que tiene ahí sus entraditas para que pueda dormir ahí pero claro recuerda que el cartón se deteriora el cartón tiene cinturas que es lo que hablábamos antes pero bueno el apaño está bien al menos pues mientras no encuentras otras cosillas porque sé que en Argentina pues es más difícil encontrar ciertos productos igualmente recordad que os dejaremos en la descripción del vídeo nuestro directorio de lugares donde comprar productos para cobayas en España e Hispanoamérica para que busquéis en vuestro país tiendas que pueda haber donde conseguir hreno o accesorios o lo que sea Timmy la cobaya nos envía no sé desde dónde porque no le indican el email pero tiene un recinto también que es C&C 4x2 bastante espacioso y veo que también le apañó casetitas con cartón lo mismo en cuanto al tema de cartón esa esquinera es muy probable que no la llegue a usar lo que podemos hacer es ponerle ahí el heno pero así puesta sin más no sé yo si la use a lo mejor si la usa pero es muy difícil usas mantas polares está genial creo que el tema de usar pues que si el bote de las pringues y todo eso yo no soy muy partidaria está muy bien desde el punto de vista de reciclaje pero claro es eso que al final tiene plástico tiene cartón entonces no es la mejor idea si lo tienes profesionalmente hasta que consigas pues sus casetitas de madera o productos un poco de mejor calidad está bien pero definitivamente no lo dejaría y recuerda que si solo tienes una cobaya deberían ser al menos dos cobayas en combinaciones de sexos apropiadas Victoria Jiménez nos manda desde Chile los recintos de sus cobayitas se ve muy mono está apañado con una especie de rejillas hacen la función de los paneles teife veo que tienen sus saquitos para dormir al fondo creo que es la que era la jaula original la cubeta la ha sabido reaprovechar para dejarles ahí tanto enganchados los bebederos el escondite donde puede dormir y también ponerle la enera tiene sobre todo con mantita de color morado rosado y la enera no sé si la has hecho tú o la has comprado pero se ve muy mono el diseño de esa enera muy funcionada creo para cobayas no sé si sacan bien el heno por entre los agujeritos o son demasiado pequeños porque a veces cuando son muy estrechitos los barrotes les cuesta sacar el heno está muy mono en otro recinto muy bonito no sé el nombre de esta persona porque no indica el nombre en el email el recinto se ve muy grande es un 4x3 un poco especial porque tiene como sus huequecitos para que puedan pasar de una zona a la otra para que puedan salir por casa y caminar tiene sus camitas su casita de madera su tipi incluso que bonito me encanta un montón de camitas eso es genial porque a ellos les encanta enera de tela muy guay también creo que que te ha quedado divino de la muerte le tienes pues un suelo también de telas creo que del lado izquierdo lo que le tienes son empapadores tipo guinea dad no sé si es de guinea dad pero se ve muy parecido de guinea dad está muy mono el recinto con su turno con todo yo creo que mucha variedad para esconderse y acomodarse y además tiene la posibilidad de tener cada uno como su espacio cada uno tiene su lado del recinto por si hay conflictos uno puede irse a un lado y el otro al otro Marc que es una seguidora muy fiel del canal que ya no tiene su cobayita por desgracia te mando un abrazo Marc nos enseña como lo tenía ella montado todo para su cobayito lo tenía también montado con rejillas como algunos de los que ya nos habéis mandado de las otras fotos que hemos visto tenía su cajetilla creo que con pellets de madera recordad que mejor optar por lechos de papel porque los de madera desprenden polvillo que es malo para sus vías respiratorias y tampoco son tan absorbentes las maderas como el papel al final y el suelo es directamente empapadores no es tan mullido como si le ponemos pues mantitas polares o alfombras de microfibra estas de baño tal vez le hubiese puesto alguna cosilla más como túneles o cosillas para que jugase por el medio del recinto ¿sabes? pero bueno es un apaño un cullito calcifer que tiene un 3x2 con un segundo piso quiere ampliar próximamente la familia con otra cobayita y bueno nos enseña como la tiene por el momento el tamaño para una cobayita pues está bueno está bien pero recuerda igualmente dejarlo salir varias horas al día para que se mueva bien y se mantenga activo decir que lo veo un poquillo vacío no sé si es que en ese momento a lo mejor no le tenías todas las cosillas puestas pero yo tal vez le pondría pues en la zona de abajo hacer como un espacio para dormir con sus almohaditas o una casetita de madera ponerle también algún túnel y una enera más grande creo que la cubetita esta que está abajo es la enera pero es una cantidad muy pequeña de heno y se ve bastante seco la verdad no sé si es que en tu zona a lo mejor no encuentras heno de mejor calidad pero intenta buscar en las tiendas que dejamos en el directorio un heno que sea de mejor calidad y pónselo también en más cantidad sobre todo si vas a tener más cobayas que tengan suficiente para dos lo ideal es ponerle eneras grandes que sean eneras que no tiren tan fácil el heno de ellas y se desperdicien por el suelo que sean eneras que funcionen con tus cobayas porque al final también cada cobaya es un mundo y por último tenemos el recinto de Gabriela Gabriela Montoya me encantan los colores me encanta el azul y me encanta el color este que es como naranjita y veo que es también con paneles modulares que como no tenía suficientes conectores los has unido con bridas creo recordad si vives en España puedes conseguir los conectores por Amazon fácilmente son bastante económicos los encuentras por menos de 10 euros un pack bastante grande su rampita no sé si será demasiado estrechita la veo un poco demasiado estrechita y a lo mejor cabe la posibilidad de que se caiga lo ideal es ponerle siempre como laterales a las rampas para que no puedan caerse y así estén seguros quería añadir que tampoco se ve que la rampa tenga algún tipo de sujeción lo cual es muy peligroso se puede resbalar y caer y que el hueco donde se coloca la rampa en la parte superior es demasiado grande quedando un espacio por el cual la cobaya puede tirarse y caer es importante que no queden este tipo de huecos porque son muy peligrosos sobre todo en cobayas que van entrando en edad o que tienen algún problema de visión tienes un rincuancito debajo con su camita para meterse las hamacas al menos mis cobayas no han sido muy fans de las hamacas yo tuve una hace mucho tiempo pero no la usaban les daba como miedo incluso desde jovencitos a usarla y al final acabé tirándola y veo que tienes colgaditas sus fotitos de fondo ahí adornando está muy mono muy tierno la enera de tela y tal vez yo le pondría la enera en el piso de abajo porque es lo que decíamos antes de que cuando van entrando en edad a veces por la pereza de no subir al segundo piso dejan de ir ¿sabes? y es importante que el heno lo tengan siempre súper accesible las 24 horas del día igual que el agua personalmente soy partidaria de poner siempre todo lo que comen en el piso de abajo y en el segundo piso ponerlos por ejemplo una segundanera un segundo bebedero un segundo platito lo que sea pero que siempre 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 tengan todo lo que necesitan en la base no sé cómo de largo quedará este vídeo muchísimas gracias a todos y todas por mandarnos las fotitos nos ha gustado mucho ver vuestros recintos y creo que la idea de hacer este vídeo ha estado muy guay muy chida como diríais en México porque es una forma de obtener ideas para los recintos de nuestros cobis yo personalmente me quedo con el tema de los puentecitos túneles de maderitas me han gustado muchísimo y creo que voy a comprar alguno para navidad estoy segura segura de que todos los que estéis en proceso de diseñar el recinto de vuestros peques vais a sacar alguna que otra idea así que sin más dilación si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos activar las notificaciones porque youtube si no no os va a avisar muy probablemente de los nuevos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España saludos cuicuy ¡Vaya!